El Consejo Nacional de la Producción brindará crédito a organizaciones proveedoras del PAI para la compra de semilla certificada de frijol. Las organizaciones recibirán la semilla certificada por parte del Consejo Nacional de la Producción y gestionarán la entrega a sus afiliados. Tendrán un plazo de ocho meses para pagar la semilla mediante la entrega de frijol comercial de sus cosechas ya limpio y empacado listo para la venta. No se les cobrará interés alguno en este plazo. Las organizaciones suscribirán una garantía legal que respaldará el monto del crédito y un convenio de cooperación técnica para el fomento de la producción y comercialización. También se dará crédito a los productores reproductores de semilla certificada. El CNP también trabaja en el acondicionamiento y equipamiento de dos bodegas climatizadas para el almacenamiento de granos básicos, una aquí en San Isidro del General, en la región Brunca. Con el objetivo de apoyar a nuestras organizaciones de productores de granos básicos, el Consejo Nacional de Producción ha aprobado un crédito para acceso de financiamiento para dar semilla a las organizaciones productoras de frijol para que reactiven el sector de granos básicos. Este crédito va a ser a organizaciones que son proveedoras del programa de abastecimiento institucional, tendrá ocho meses de gracia a tasa cero para que puedan producir y el mismo producto va a ser entregado o será con retención en la fuente por medio del programa de abastecimiento institucional con el producto que ellos estén entregando. En este 2020 el CNP ya compró 112.148 quintales de frijol a organizaciones de productores del país, muchas de ellas aquí en la región sur.